Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Que enfrentan tanto Venezuela como Bolivia porque no nos concierne. Es lo mismo que pedimos a los otros países, respeto, pedimos que respeten nuestra soberanía y por supuesto pedimos que respeten los fallos de los jueces. Hoy día cualquiera puede llamarse perseguido, eso no está bien. Los decentes lo que tienen que hacer es presentarse ante los jueces y demostrar que no tienen nada que ocultar. El Ecuador ha pasado meses muy duros, desde el secuestro de los periodistas y el conductor del comercio y luego el secuestro de estos dos ecuatorianos. El Ecuador ha vivido algo que no vivió en el pasado y es una irrupción en un país de paz. ¿Por qué se da? Porque lamentablemente se abandonó la frontera norte en el gobierno pasado y no solo se abandonó en términos de seguridad, se abandonó en términos sociales, en términos productivos, en términos de inteligencia. Nosotros en el Ecuador vivimos durante diez años la persecución política a personeros de la oposición como yo, como otras personas que discrepamos con el presidente Correa y en lugar de perseguir a los delincuentes de la frontera norte, que ya eran parte de las discusiones de Fuerzas Armadas en el año dos mil diez, en el año dos mil trece. Lo que hacían es preocuparse de opositores políticos. Un ex secretario de inteligencia, Romy Vallejo, reafirmó que el presidente Correa le pidió seguir vigilando a Valda en Bogotá, aún después del intento de secuestro. Eso es lo que hizo que no estemos preocupados de los criminales, de los delincuentes, de ese paso de la droga que sale de Colombia y sale hacia el resto del mundo por el mar. Y también es triste pensar que un expresidente de Ecuador esté vinculado a un caso tan grave como el secuestro de otro ecuatoriano fuera de nuestro país. Lamentablemente en Colombia la frontera está abandonada desde hace muchos años y como nosotros dijimos desde el primer momento, a pesar de algunos funcionarios colombianos, como el fiscal que dijo que no era así, nuestros periodistas, nuestro chofer, nuestros ciudadanos estuvieron en Colombia, fueron secuestrados en Colombia, murieron en Colombia y sus cuerpos aparecieron en Colombia. Nosotros respetamos la soberanía del país colombiano y hemos pedido, solicitado, exigido al gobierno colombiano que haga todo lo posible para devolvernoslo con vida. Nosotros hoy día lo que podemos hacer es poblar la frontera, dar soluciones sociales y productivas para quienes no las tienen y que no tengan que caer en la situación del crimen. Y es lo que estamos haciendo no solamente desde hace tres meses, sino desde que llegamos al poder. Fue porque nosotros sacudimos el avispero, porque no permitimos que siga habiendo un paso de droga como estaba pasando antes, que la situación se complicó. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en el Ecuador había un brote de consumo de drogas en las escuelas, droga H en Guayaquil. Y también porque nosotros nos condolemos con la situación de los jóvenes en los Estados Unidos, en Europa, que consumen la droga que sale de Colombia y pasaba por ese corredor. Bueno, con mucha serenidad, era crónico de una muerte anunciada, eso es lo que buscaban, por eso pusieron una medida imposible de cumplir, para tener el pretexto de ir a la prisión preventiva, que siempre fue el plan. Porque el plan es acusarnos de cualquier cosa, ya tenemos cinco o seis acusaciones hasta que salió la secuestra, ahora somos represores. En base solamente de falsos testimonios que no resisten el menor análisis, con un fiscal puesto a dedo para perseguirme, con un consejo de dictadura que controla toda la justicia para perseguirme. El Ecuador está totalmente fuera del orden constitucional, el plan era ese, ponerme una hora en depresión para que yo no pueda regresar a mi país a defenderme ante los disparates que están diciendo de lo que me están acusando. Con eso se suspende el juicio y no puedo estar ocho o diez años en mi país, entonces me matan, entre comillas, civilmente y políticamente. Tengo absoluta serenidad porque más temprano que tarde las cosas cambiarán y no judicialmente. Judicialmente esto no tiene ni pie ni cabeza, políticamente, el problema es político. Correa indica cuál es su principal perseguidor y dice... Usted dice que hay persecución, ¿orquestada por quién? Por el gobierno, pues. En noviembre, presidente Moreno, después de una persecución de más de un año, echándolo a mi gobierno, generalizando casos de corrupción. Un gobierno en el que él participó, no seis años, diez años. Seis años como vicepresidente, cuatro años como delegado de Ginebra y diez años como vicepresidente nacional de Anza País. O es cómplice, o es tonto, o no se dio cuenta, o está mintiendo, ¿no? Cuando habla de corrupción generalizada. Pura mentira. Para tratar de echar lodo a mi gestión, de perseguirnos, etcétera. Que todo está mal hecho, que la economía es mal manejada, que es sobre endeudamiento, torturan las cifras. Y por último, en noviembre, dijo en Perú que no perdí la esperanza de verme preso. Y lo mismo dijo Valtas en un tuit. Anoten la fecha, porque vamos a empezar procesos judiciales contra Correa y pronto tendrás una alerta roja de Interpol. ¿Cómo podía un simple ciudadano saber eso? Entonces, esto es un complot. Y efectivamente, en enero, empezaron acusaciones por ventas petroleras, por contratos petroleros, crimen organizado, tráfico de influencia, sobre endeudamiento, como si eso fuera criminal, además de que es mentira, acuerdos con el narcotráfico. Y por último, supuesto caso de secuestro. El 20 de abril del 2018, este año secretamente en Guayaquil, se reunió Valtas, su abogado, con Lenín Moreno. Este caso lo reabrieron en enero. Estaba en el 2013 la denuncia presentada por Valtas. Donde no me acusa, pero vieron que con esto podían llegar al presidente. Lo reabrieron en enero el abogado del fiscal que reabrió, el fiscal Vaca, que reabrió este caso, el mismo abogado de Valtas. Cuando la jueza pide levantarme la inmunidad, necesitaban dos tercios de la asamblea, 92 votos. El gobierno, pero evidentemente, públicamente empieza a presionar para que autoricen mi enjuiciamiento. No logran los 92 votos, solo logran 83. Y hacen una simple resolución declarando improcedente el pedido de la jueza. Y la jueza, en lugar de demandarlo, denunciarlo por desacato, se allana a ese desacato. En realidad, el expresidente Correa lo que intenta es plantear su caso desde el punto de vista exclusivamente político, sin atender a las razones que ha llevado a la jueza a dictar su orden de detención provisional. El caso es que ha acumulado, tanto en la justicia colombiana como en la posterior investigación del Ecuador, un principio de evidencia, diría yo, de la conexión entre las decisiones del presidente Rafael Correa y el intento de secuestro o secuestro de Fernando Balda. Creo que hay pruebas suficientes para investigar en el caso al presidente Correa. El pedido de comparecencia judicial es una medida cautelar con el propósito de quien eventualmente podría ser responsable de este delito, conseguir que este responsable del delito, digamos, rinda ante la ley su responsabilidad, por decirlo así. Frente a esto, pues, la acción de Correa es exclusivamente en el campo político, plantea como una persecución, pero en realidad el caso sí tiene evidencias notables como para que él se considere un implicado en esta situación. Por lo demás, la orden o el pedido de detención de Interpol, para mí, que no soy un especialista en derecho penal, deja solo una duda. Si es que la Interpol actúa con una sentencia en firme o puede responder, en este caso, a una medida cautelar de este tipo. Entonces, ahí más bien correspondería dar su opinión a penalistas. Entonces, si la Interpol captura a un acusado por indicios de participación en un delito y le devuelve ante sus jueces, Correa podría ser detenido. Si la Interpol procede solamente en caso de sentencias en firme, eso todavía no existe en el caso Correa. A ver, la Cancillería ecuatoriana ha procedido de manera adecuada porque dos aliados políticos de Correa, el uno absolutamente desprestigiado, Nicolás Maduro, que es sinónimo de atropello al derecho, a la ley, un país lleno de presos políticos, un país en donde se comete un genocidio, entonces no es un buen defensor de una causa, y da mucho prestigio a la causa, a la presencia de Maduro. Morales tiene una mejor imagen, pero en todo caso son aliados políticos. ¿A qué le corresponde hacer al Canciller ecuatoriano, en este caso al Canciller Valencia? Es defender la institucionalidad, y eso es lo que ha hecho. Recordar a estos señores que en el Ecuador existe hoy, y ojalá cada vez exista más, independencia de las funciones del Estado. Él no está ni atacando ni defendiendo a Correa. Él está diciendo, esta es una tarea de la función judicial que es independiente del gobierno. Es una tarea de una jueza que, en base de lo que encuentra en el proceso, ha expedido ese pedido de orden de prisión. Entonces, no está ni defendiendo ni atacando a Correa. Está defendiendo el Canciller la institucionalidad ecuatoriana, y pide que esa institucionalidad sea respetada. Ahora bien, como los ataques de estos dos gobernantes identificados con el socialismo del siglo XXI, ahora un verdadero desastre en varios de nuestros países, estos dos gobernantes han sido tan groseros en sus expresiones, Entonces, el Canciller, sin calificativos mayores, ha llamado a consulta a los embajadores, que es la forma de protestar y manifestar su inconformidad con las expresiones de estos dos gobernantes. Sobre lo manifestado por el expresidente economista Rafael Correa, pues es obvio, ¿no? Son argumentos de defensa que no solamente los tiene ahora, sino cada vez que conoce que se inicia un proceso en su contra. No solamente es este proceso, tiene otras investigaciones de lo que yo conozco, y entonces siempre serán sus expresiones en ese sentido. Son argumentos de defensa, pero argumentos, si no tenemos, no formamos en la defensa, o en alguna argumentación, sabemos los abogados, con lógica, esto es, con dos precedentes, con dos antecedentes que sean verdaderos para llegar a una conclusión, estamos diciendo que es una falacia. Y entonces, ahora lo que me sorprende son esas expresiones que le parecen realmente sacadas de contexto ilegales, injustas, inconstitucionales, que es lo mismo que él utilizaba, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, es una reversión de su accionar, y ahora lo tomo como defensa. Hoy hemos visto que, y tengo que, yo personalmente, no sé el criterio de las otras personas, he visto que el presidente de la República es respetuoso de las funciones, es respetuoso de la justicia. Y yo creo, sinceramente, que por fin los jueces están respirando un aire de libertad para poder ejercer sus funciones, sus obligaciones, de acuerdo a cómo manda la ley y la Constitución. Y otro tema que sí vale la pena mencionar es que el presidente Moreno ha sido también en una posición muy respetuoso con Venezuela. Y habla de que resuelva sus problemas internamente, que hay que respetar la democracia interna, hay que respetar a los estados, y no es recíproco el presidente de Venezuela porque no respeta la justicia del Ecuador. Y está bien que haya tomado esas decisiones por la vía diplomática. Me parece a mí que tiene el expresidente Correa, pues, tiene un equipo de abogados que no solamente le están sirviendo ahora, sino que le sirvieron después. Pues, para lo contrario, para perseguir a los enemigos, y ahora, en cambio, le está defendiendo de aquellos que él llama enemigos. Tengo entendido que el fiscal, pues, debe haber hecho un estudio pormenorizado, y no solamente es del actual fiscal, sino que también viene desde el fiscal anterior, que se ha retomado la investigación del señor Balta, del delito cometido en contra del señor Balta. Entonces, la decisión que toma el fiscal de vincularle al proceso debe ser el producto de su acuciosidad, porque él es un fiscal que ha demostrado eso en sus funciones, un fiscal acucioso, y que no tiene compromiso, me parece. Entonces, no tiene compromiso político ni personal con ninguna de las autoridades. En cuanto a la resolución de la corte, de la jueza que ha dictado su providencia, que es pública y que ha satisfecho a muchos sectores, me parece que es totalmente jurídica, aunque no es obligatorio dictar la prisión preventiva, porque esta es una medida en extremo en contra de las personas que están procesadas. Existen otras medidas alternativas, pero si él incumplió una de las medidas alternativas que le fijó la jueza, pues lo procedente, lo correcto es dictar eso, pero siempre estará al arbitrio del juzgador, y así actúa. Los ecuatorianos, los jueces y los fiscales hoy independientes tienen que poder actuar sin que haya amenazas de ningún tipo, amenazas de tipo político, amenazas de tipo internacional. El presidente Moreno ha sido frontal con respecto a no meterse en los problemas serios que enfrentan tanto Venezuela como Bolivia, porque no nos concierne. Es lo mismo que pedimos a los otros países, respeto, pedimos que respeten nuestra soberanía, y por supuesto pedimos que respeten los fallos de los jueces. Hoy día cualquiera puede llamarse perseguido, eso no está bien. Los decentes lo que tienen que hacer es presentarse ante los jueces y demostrar que no tienen nada que ocultar. El Ecuador ha pasado meses muy duros, desde el secuestro de los periodistas y el conductor del comercio, y luego el secuestro de estos dos ecuatorianos. El Ecuador ha vivido algo que no vivió en el pasado, y es una irrupción en un país de paz. ¿Por qué se da? Porque lamentablemente se abandonó la frontera norte en el gobierno pasado, y no solo se abandonó en términos de seguridad, se abandonó en términos sociales, en términos productivos, en términos de inteligencia. Nosotros en el Ecuador vivimos durante 10 años la persecución política a personeros de la oposición, como yo, como otras personas que discrepamos con el presidente Correa, y en lugar de perseguir a los delincuentes de la frontera norte, que ya eran parte de las discusiones de fuerzas armadas, en el año 2010, en el año 2013, lo que hacían es preocuparse de opositores políticos. Un exsecretario de inteligencia, Romy Vallejo, reafirmó que el presidente Correa le pidió seguir vigilando a Valda en Bogotá, aún después del intento de secuestro. Eso es lo que hizo que no estemos preocupados de los criminales, de los delincuentes, de ese paso de la droga que sale de Colombia y sale hacia el resto del mundo por el mar. Y también es triste pensar que un expresidente de Ecuador esté vinculado a un caso tan grave como el secuestro de otro ecuatoriano fuera de nuestro país. Lamentablemente en Colombia la frontera está abandonada desde hace muchos años. Y como nosotros dijimos desde el primer momento, a pesar de algunos funcionarios colombianos, como el fiscal, que dijo que no era así, nuestros periodistas, nuestro chofer, nuestros ciudadanos estuvieron en Colombia, fueron secuestrados en Colombia, murieron en Colombia y sus cuerpos aparecieron en Colombia. Nosotros respetamos la soberanía del país colombiano y hemos pedido, solicitado, exigido al gobierno colombiano que haga todo lo posible para devolvernoslo con vida. Nosotros hoy día lo que podemos hacer es poblar la frontera, dar soluciones sociales y productivas para quienes no las tienen y que no tengan que caer en la situación del crimen. Y es lo que estamos haciendo, no solamente desde hace tres meses, sino desde que llegamos al poder. Yo no creo que hay que concederle el cambio de rol. Sería desmerecer el papel de la oposición en una república que pretende ser seria. Aquí estamos viendo simplemente el cinismo al que puede llegar una persona que incluso se atreve a burlar de una discapacidad del presidente revelando en ese momento su discapacidad ética, su discapacidad moral, su discapacidad humana. Hay un perverso narcisista jugándoselas todas en pleno, compitiendo con Maradona en los estadios de fútbol y queriendo tomar el puesto que dejó abandonado el expresidente venezolano Chávez en alguno de los países de un UNASUR que por suerte está destruyéndose. Digo por suerte, no es porque está en contra de la integración latinoamericana, sino que como hemos dicho tantas veces en Radiodemocracia, eso se convirtió en UNASUR. De allí sale todo el problema de Odebrecht y toda la otra corrupción y toda la vinculación de alguno de nuestros países con el narcotráfico que es denigrante. Entonces ahora lo que queda de esa mafia quiere darle al Ecuador lecciones de comportamiento para no seguirlas recibiendo y allí tiene la culpa el Ecuador de haber sido remiso, de haber adoptado a tiempo una posición radical con Venezuela y ahora está pagando lo que está pagando. Por eso es que no podemos jugar al blanco o negro y no se trata de que Correa es malo y Lenin es bueno. Hay que seguir teniendo la objetividad posible para juzgar lo que le interesa al Ecuador. En alguna medida esos pagos de deuda que se hacen para reactivar la economía no me gustan y no puedo dejar de decirlo porque son favorecer a determinados sectores económicos a nombre de la crisis y por allí no son las cosas tan transparentes. Y ciertos otros nombramientos del actual gobierno tampoco. Hay una connivencia rara entre el pasado y la búsqueda del futuro que no termina de superar la ambigüedad que nos molesta. Y entonces ahora emerge este nuevo neomaradona tropical y bueno, ¿qué podemos esperar de él? Que lo hemos diagnosticado hace rato con una fuerte patología de ser perverso narcisista. No vale la pena perder el tiempo discutiendo lo que Correa dice como puede ser una cortina de humo a lo que acá Lenin está haciendo. Hay que mantenerse serenos y frescos frente al acontecer nacional y mirarlo cada día con la mayor objetividad posible. Yo no tendría una reacción mayor para lo que ha hecho o dicho Correa. No merece la pena. Que hable de que es el único opositor a un gobierno que fue en cuanto a la cabeza del poder ejecutivo nada menos que su vicepresidente. Que fue nada menos que el candidato a la presidencia de la república por el que hizo una sostenida campaña de la campaña Aparte naturalmente de estas expresiones que repugnan de burlarse de incapacidades. Las incapacidades que merecen burla son las incapacidades mentales cuando provienen de gentes que se autoproclaman como cuerdas. De suerte que yo coincido en los análisis que se realizan pero enfatizo que lo que hemos escuchado lo que hemos escuchado no es sino una contradicción que ocurre a corta distancia del tiempo. Hace unos años se dijo sin ningún pudor voy a meter las manos en la justicia y eso ocurrió no solamente hasta el nudo sino hasta el codo y estas cosas realmente no olvida el pueblo ecuatoriano por eso que hizo un pronunciamiento en el mes de febrero pasado hastiado del abuso del poder. por eso que en uso de la potestad soberana que tiene el pueblo ecuatoriano constituyó un consejo transitorio de participación ciudadana para que hayan cambios cambios sustanciales sustanciales en la política nacional que yo todavía estoy esperanzado que ocurra. respecto a las palabras del expresidente Correa las justificaciones por las cuales se siente perseguido son tan elementales y tan elementales no sólo por quien los dice porque es asombroso que un expresidente tenga esas disculpas sino que me parece que nadie lo creería y a lo mejor las mismas personas que todavía todavía mantienen ese respaldo político hacia él creo que no pensar que por haber cobrado los impuestos es una obligación cobrar los impuestos y es una obligación ciudadana pagarlas entonces eso no puede ser motivo de persecución es la razón para que se le persiga dice que ha cobrado a los deudores de la banca no es solamente en este periodo el cobro a los deudores de la banca viene casi desde el quiebre bancario o sea no es verdad y también habla del cierre de la plaza de toros que es de propiedad de un banquero bueno me parece que son justificaciones como dice el doctor Huerta casi infantiles quien le va a creer que por el cierre de la plaza de toros puede ser objeto de persecución yo creo que en esto hay una gran verdad estamos como había manifestado antes estamos viviendo un renacer de la independencia de la justicia y lo digo renacer porque pasó muchísimo tiempo sometida es la verdad en algún momento y en este mismo en este mismo medio se me preguntó si conocía al doctor Gustavo Yark yo había expresado que sí y tuve la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones sobre todo en la fiscalía y también en la corte y él era un abanderado de la independencia de la justicia pero después ¿qué pasó? no se sabe qué pasó eso se queda como una gran interrogante que la historia y él mismo sabrá responder pero hay oficios dirigidos desde la presidencia de la república con el respaldo del consejo y también del expresidente de la corte nacional en el sentido de que los jueces deben despachar de determinada manera un asunto hay controles en todo sentido inclusive algo gravísimo para la designación de los de los jueces de la corte nacional no de esta última renovación me parece que de la anterior había un listado que se hizo público donde lo cual había una comisión que tachaba una comisión de una 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 funcionaria del ministerio de justicia que tachaba y respondía a la presidencia diciendo que tal candidato es peligroso por más que haya ganado el concurso era peligroso ¿qué significa eso? lo contrario de lo que dice el presidente el expresidente Correa él una de las cosas que se queja como argumentos es que ahora se está haciendo nombramientos a dedo y que eso está haciendo la comisión la comisión presidida por el doctor Rujillo que es producto de la elección popular es una yo creo que es un espacio auténticamente democrático y que precisamente era necesario para desmontar todo este aparataje dictatorial la maquinaria correísta sí exactamente entonces dice que todo ha sido a dedo pensemos bajo la ficción de la constitucionalidad y legalidad con una persona que asumió todos los poderes con un modelo hiper presidencialista que hizo las designaciones él bajo el modelo de que lo hacían las comisiones y regresemos que era la comisión de la comisión de participación ciudadana que es la ficción del poder ciudadano que era antes que era la última comisión no sé de las anteriores pero de la última comisión que era no era la expresión de la ciudadanía era la expresión de la voluntad exclusiva del máximo representante del ejecutivo que se autocalificó como el representante como el presidente de todos los poderes del estado y ahí viene esa confusión ese concepto tan errado que hizo que él también sea presidente de la función judicial a 250 de la responsabilidad por la responsabilidad